Los síntomas principales del astigmatismo es el desenfoque. La persona tiene un desenfoque a todas las distancias, lejos, intermedio que es el computador y cerca para la lectura, entonces se cansa muy fácilmente cuando están leyendo. El astigmatismo puede ser el primer síntoma de queratocono, por eso es muy importante si tienes astigmatismo atender a una consulta con el oftalmólogo. ¿Has tenido alguno de estos síntomas? Escríbenos aquí en comentarios y con mucho gusto tendremos tus dudas.